¡A esta hora, señoría! De videojuegos, chiquillos Así que, eso Vamos con nuestro lunes de noticias, no perdamos el tiempo Ya que tenemos harta noticia, vamos muy rapidito, chiquillos Y partimos con... SNK anuncia Samurai Shadow ¡Uh! ¡Colección! Así es, caballeros Bueno, está on fire, bueno On fire Sí, prácticamente muchachos después del recedimiento que ha tenido el Samurai Spirit nuevo O AK Samurai Shadow Prácticamente SNK dijo ¿Por qué no... Probemos con un coleccional como nos va Y como los coleccionales están tan de moda Este prácticamente decidieron sacarlo Ya se había hecho un Samurai Spirit Collection para... En Play 2, en Play 2 En PlayStation 2 Y la gracia de este juego es que va a salir para todas las plataformas actuales Va a salir para todas De hecho, te digo, lo que me sorprende es que SNK no ha sacado tantos colecciones últimamente El último que sacó fue el 40 aniversario, ¿te acuerdas? ¿o no? Es que lo que... Yo lo que opino es que tienen que estar probando... El público ¿Cómo funciona el público? ¿Cómo funciona el público? Y ahí... Claro Y aparte de que se les hace tan fácil el tema de los Coleccions o la emulación de sus VIPs Que lo han hecho durante tantos años... Y lo llegaron y lo van a hacer al tiro O sea... No se... No les... Perfecto No se esfuerzan No les cuesta No les cuesta No les cuesta, claro Oye chiquillos Y hablando de Coleccion... Se confirmó lo que dijimos la semana pasada Que Konami anuncia su Arcade Classic El Contra y el Castlevania Anniversary Collection ¿Qué les parece? Bastante bueno Bastante bueno De hecho me gusta de que... De que no hayan colocado... Por ejemplo Castlevania 2 Y si no que colocaron el... El Bedmond's Revenge Que es un juego La raja de... De Game Boy ¿Ya anunciaron los 8? ¿O todavía faltan 4? Mostraron 4 juegos Mostraron el Castlevania 1 El 3 El Bedmond's Revenge Y el 4 Así es Todavía falta mostrar los otros 4 juegos Todavía puede salir el 2, Chin No, yo creo que... Yo creo que van a ser como 4 clásicos Y 4 metroidvania No sé cómo... Sí, puede ser Yo creo que va a ser así Así que eso chiquillos Estuvimos bien Estén atentos Pronto habrán más novedades Acerca de la colección Que está sacando Konami Que está pasando con el videojuego Encuentro que volvió Konami Volvió Capcom ¿Qué está pasando? ¿Ensele cabe una colección? Bueno Konami ni cargando Cyber Shadow Juego espinado en Ninja Gaiden Un nuevo jueguito espinado en Ninja Gaiden Muy bonito el juego Muy bonito Nada que decir Recuperándonos recién de The Messenger Tenemos ahora otra entrega más Tiene hartos toques del Soul Brain Y también del Batman de NES Se parece bastante en cuanto En estética y en estilo de juego No solo Ninja Gaiden Yo encuentro que se ve súper bueno Y el trabajo de Sprite De hecho en el puro intro del juego Se nota que está súper bien trabajado Súper bien trabajado El tema Está lento Bueno, otra noticia chiquillos Bandai Namco Renueva el nombre de Legend of Valkyrie Oh, qué lindo Qué lindo De verdad qué lindo Si usted no ha jugado Legend of Valkyrie Y tiene alguna Intorregulación De cómo es De Cómo O Valkyrie no Densetsu Valkyrie no Densetsu El nombre es Hapu, claro Sí Si usted ha jugado Project Lost Soul Es la waifu Que sale con las alitas De angelito en la cabecita Y que anda con una espada Y con un Y es rubia Y es rubia Ella es Valkyrie Y este es su juego Ahora Irá a hacer alguna nueva entrega Irá a hacer alguna nueva Algún Algún Van a quizá Rebootear la franquicia Eso lo vamos a ver Pero en este momento Collection De hecho les recomiendo bastante el juego Pueden jugarlo tanto en PSG O en Playstation 1 Si no me equivoco Sí Y un juego de hookah El chilo dice Ay, en PSG Como que todos tuviéramos PSG Puchín Pero emulador ¿Cómo van? Por favor Lo mejor en su computador emulado Entonces O Play 1 Derechamente Buena recomendación Si llega a salir un juego nuevo de Valkyrie Y lo están haciendo Créeme que yo me voy a hatear mucho El patrocito está Atendiendo días agitados En estas últimas semanas De tanta emoción Ya chiquillos Y después Siguiente noticia Kaz Hirai Anuncia su retiro de Sony Kaz Hirai No lo conocía No lo conocía No sabía Bueno ya Para la gente que no sepa Kaz Hirai es exactamente El presidente nuevo que había en Sony Después de que todos reconocen Recordamos El renuncio de Ken Kutaragi Él prácticamente Fue la segunda persona Que estuvo Que se ganó la confianza Rápidamente De Ken Kutaragi Que él entró a trabajar En Sony Music Y él aportó también Y ayudó A Ken Con el tema A señor Kutaragi Con el tema De convencer a todos estos viejos De que El proyecto PlayStation Extreme Era una buena idea Y con el tiempo Y con el tiempo Él empezó a ganarse La confianza De mucha gente Dentro de la compañía Y cuando Hubo Obviamente Cuando Kutaragi Se retiró Después del tema De PlayStation 3 Él Asumió La directiva Ahora Una cosa Hay que dejar claro Que su retiro Va por el tema De que Ya es tiempo Que él quería retirarse Por un tema Ya más familiar Y todo el tema Y Hasta para eso Le copian Lo que sí Él va a quedar Como consultor Él va a quedar Como consultor Para algunas decisiones Que quizás La compañía Vaya a tomar Y le tengan que consultar A él Pero Más allá de él Él ya puede disfrutar De su retiro Como corresponde Así que Eso Siguiente noticia Chiquillos Street of Rage 4 Nuevo trailer Ahí lo estamos viendo Bonito Bonito Oye Este es uno de los primeros temas Que hablamos En la segunda época En todo caso En la segunda era Segunda era Claro Segunda época Así que Los invitamos a verlo Lo estamos viendo Hay hype Sí Hay hype por el juego De hecho lo que me gusta Es la mecánica De los combos Está muy bien logrado El hecho de que Se pueda Como intercalar Los combos Tanto de los dos compañeros De que se pueden pasar Pelotear con el Con el enemigo Por así decirlo Se nota que El dos demo Siguió muy al Al pie La letra El tema de El desarrollo De los otros Street of Rage Porque una cosa Que destacaba Del Street of Rage Dos para adelante Es el sistema De combos Es muy bueno Que tú podías Hacer diferentes combos Y podías hacer Combos combinados Con tu compañero Incluso Y este aquí Como que el tema Es la perfección Y aparte No estoy seguro Pero en el video Por lo que puede Por lo que se muestra Y por lo que se da A entender Parece que los personajes Aparte de los dos Movimientos especiales Van a tener un super No estoy seguro Pero por lo que se muestra Por lo que te van a entender Por lo que te van a entender Y lo otro que quiero decir Que no me gustó Es que tengan las voces clásicas Como que no le van al juego No le va la voz de Kinesi Solamente eso Mira Yo lo que opino Con ese tema Es que probablemente Ellos van a A cambiarla Simplemente la pusieron Como un demo Para que los personajes Tuvieran voces Pero yo creo Que cuando llegue El momento de sacar El juego Van a venir con voces nuevas Porque tienen que Regrabar voces Y todo ese tema Todavía El juego Ya está en producción Ya veremos Ya veremos Bueno chiquillos Pasando a otro tema Caphead Fue anunciado Para Nintendo Switch Si Bacán Excelente Entretenido O sea Xbox dejó al lado Una de sus exclusivas Y se la pasó a Nintendo Si es verdad No se que pasó ahí No se que pasó ahí Va a salir el 18 de abril Las pre-órdenes ya están Yo ya pre-ordené el mío Porque me calenté los hicos Bacán Ver a Caphead En la Switch Y corre Bastante piola Por lo que estuve viendo Se demora un poco En cargar Pero corre bien Una cosa Los creadores De Los señores Que hipotecaron A su casa Dijeron Que le gustaría Ver a Caphead En el Smash Si En el Smash Bros Le gustaría Yo creo Que Lo más cercano Es que va a estar Mickey Mouse En el Smash Bros En todo caso Yo quiero Homero Simpsons ¿Dónde está Homero Simpsons Homero 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 Así que bien Bien por Caphead Y lo estaremos esperando Y chiqui Otra noticia que pasó fuerte La semana pasada Fue 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 el lanzamiento De Apple Arcade Otra empresa Que se suma A la nube A la transmisión De la nube Para competir Contra Stadia Y Cloud Cloud Que locura Que locura Oye Y Bueno Todavía no hay mucha más información No se sabe el precio ni nada Pero va a ser A la Stadia Y va a traer De regreso Una Franquicia Que yo creía Que ya estaba Enterradísima Que es La secuela Del juego Beneath A Steel Sky ¿Verdad que contaste eso? De los años 90 Que no fue muy famoso O sea Fue Pero Pero existió Y es una aventura gráfica Así que no sé Va a volver ahora Como no tengo idea En qué género Se va a llamar Beyond a Steel Sky Y hablando de Apple Arcade Ahí Vamos a anunciar Un nuevo juego O sea Se anunció un nuevo juego Que va a salir en Apple Arcade Y en todas las otras plataformas Que según tengo entendido China Firmate los chitecos Que es Shantae 5 Shantae 5 Que maravilla Que maravilla Dos años Después de La entrega de Huffini Hero Y por Y Voy a dar un dato curioso Se filtró No se sabe si es verdad En todo caso De que van a ocupar El mismo motor gráfico Del juego anterior Se ve un frame Pero muy pequeño Desde la Desde la Así que eso Se viene Se viene bueno Se viene con todo Chiquillo Y ustedes Gente que piensa Ya estamos justito a la hora Estuvimos bien en la duración Comenten estas noticias Si es que les parece Esperan a Shantae 5 Se preordenaron Camphead Les interesan Los collections Que hablamos Recuerden comentar Todo eso y más Y compartir Nuestro contenido En el canal Chiquillo Nos estaremos viendo Mañana Que les vaya muy bonito Chau Chau Buenas Llegaste hasta el final Del video Recuerda poner like Y compartir nuestro contenido Nos vemos a la próxima Gracias por mirar Chau Ah buena Y estas son las tarjetas finales Si quieres puedes hacer click En alguna Y te llevará algún video Para seguir conociendo Más contenido de nuestro canal O si no Haz click en nuestro logo Y suscríbete